Aunque la reina sí estaba actuando un poco raro ayer. ¿Raro? ¿Cómo? Ella me dio... eso. Sí. ¿Qué creen que signifique? ¿No es obvio? Esto vino del interior del domo arcoiris. Tal vez ahí es donde está la reina. Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Qué idea tan buena! Tomen el cristal y vayan ahora. Piola y yo prepararemos el carruaje y las veremos allá. Un momento. El hecho de que la reina les haya dado un cristal del domo arcoiris no significa que ella esté ahí. Pero es la única pista que tenemos. Maura y Paulina pueden revisar el domo. El resto de nosotras debería investigar la escena de la desaparición. Este castillo. Yo supongo que eso es apropiado. Genial. Volveremos en un momento. Tal vez en dos. O en tres máximo. Si no volvemos en cuatro momentos... Enviaremos una señal. ¿Podemos acompañarlas? Queremos aprender a construir domos con arcoiris. Free, esto les va a encantar. Están a cargo. ¿Dónde buscamos? ¿Entonces eso es una clase de cerradura? Parece, pero las puertas no se cerraban. No deberían estarlo. El domo arcoiris es un lugar donde los enchantimals buscan esperanza, consuelo y arcoiris las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del milenio. Suena muy terapéutico. ¡Ay! Y lo es. Hmm... Bree, ¿puedes encantar la cerradura? Voy a intentarlo. ¡Ay, no! Es como si hubiera perdido mi encantamiento. Los encantamientos de Wonderwood no funcionan en Royal Isle. Gracias por intentarlo, Bree. Valía la pena hacerlo. ¿Viste algo, Glyde? Glyde, eres una genio. Hay cuatro gemas de cada color, menos rojo. Solo hay tres gemas rojas. Y... Cuando duden, presionen botones. Deberíamos presionar todas las gemas rojas a la vez. ¿Quién puede alcanzarlas? ¡Vamos, Wiggy! No funciona. ¡Ah! ¡Claro! ¡Deslicen las gemas para poner las tres rojas en una fila! ¿Eso es normal? No. ¡Es maravilloso! ¡Estamos nadando en la corriente correcta! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡No hagamos esperar a la Reina Baviana! Ah... Altezas, al atravesar el portal, ¿están seguras de que podremos salir? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡No!